Después de la llegada de este misterioso hombre, la situación entre Hinata y su hija, no era del todo buena, no sabían a qué se enfrentaban, algo le decía en su mente, que una fuerza oscura estaba detrás de esto. De pronto Hinata alza la voz diciendo, ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué hablas de mi familia, acaso es que tú? A lo que el hombre contesta, no importa quién soy, ni que me has hecho en mi vida pasada, lo que importa aquí, es que tomaré tu cabeza y se la llevaré a mi amo, Hinata al instante se ofusca y reacciona activando su yakugan, mientras que su pequeña hija temblaba detrás de ella. Al instante Hinata le dice a su hija, Hiwamari, pase lo que pase quédate atrás, recuerda lo que tu padre y yo te hemos enseñado, al momento la niña, entiende perfectamente, y se lanza hacia atrás, creando unos sellos de manos. Mientras que Hinata ataca, sin esperar la reacción de aquel hombre, intentando distraerlo, para que su hija pudiese activar esa técnica extraña. A lo que el hombre reacciona saltando y diciendo, ya veo, parece que los años te han sentado bien, ya no te quedas atrás esperando que alguien más te proteja, parece que te he enseñado bien, al instante Hinata se queda impactada, de tan solo pensar quién está detrás de este hombre, pero la situación no se queda ahí, Hinata le pregunta, que acaso eres un Edo Tensei, acaso eres mi hermano Neji? ¿Edo Tensei? Responde el hombre oscuro, con una sonrisa macabra, yo no soy un Edo Tensei princesa, esa técnica rupestre y mal efectuada, no es la que me ha traído de nuevo a la vida, lo que me tiene aquí, es el poder de mi amo, un poder más allá de lo imaginable en el mundo humano, he sido capaz de volver a la vida, gracias a su poder y a los lazos que me ataron a este mundo, morir por protegerte, a una edad a la que no estaba listo aún, y para qué? Para que la princesa de mi familia viviera, siguiendo el maldito curso de mi rama. ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué has venido? El hombre se quita su capa y muestra su rostro, con una mirada oscura llena de odio, rodeándolo un aura tenebrosa que recorría todo su cuerpo, ¿a qué he venido? Dices, mi propósito es irrelevante, gracias al poder de mi amo he vuelto, ahora cumpliré todos mis más bajos deseos. Pero lo único que me ha pedido mi amo, es llevar el corazón de la persona que me tiene atado a este mundo, y no me ha dejado descansar, he estado atrapado en un lugar muy oscuro y doloroso, mientras tú aquí disfrutando de tu vida a costa de la mía, me llene de odio y dolor en ese lugar, mis sentimientos crecieron tanto, que ahora no puedo detenerlos, y lo único que quiero es destruirte, obtendré tu corazón no porque me lo hayan pedido, sino porque lo deseo. Mientras tanto Sasuke se encontraba salvando al hombre que Naruto le había pedido, pero para su sorpresa se encontró con alguien lo bastante conocido, acompañado de su pequeña hija, Sasuke suponía lo que estaba pasando, y el solo pensar que su hija podía morir por eso, lo dejaba totalmente helado. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu me gusta, que es así como nos ayudas a seguir creando, comparte el vídeo, y comenta, que situación te gustaría ver en el siguiente capítulo, recuerda que soy tu amigo, y aprecio mucho, todo lo que haces por mi, namaste. ¡Gracias!